En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Nancy Pérez, realizó una ofrenda floral al libertador en la Plaza Bolívar. ¿Qué mejor homenaje que aquí, ante el padre de la patria, traerle al padre al que nos dio la vida y decir aquí estamos las mujeres, rodilla en tierra, para defender como hemos defendido durante toda la vida, durante generaciones y generaciones, las revoluciones, las causas de la patria. Aquí estamos las mujeres para defender también este proceso revolucionario, para decir que con Chávez tendremos patria, que las mujeres con Chávez tendrán patria y que acompañarán a Chávez en la defensa del país, en la defensa de la soberanía, por la independencia, por la autodeterminación de los pueblos, porque no haya nunca jamás un país que pretenda invadir o que pretenda tocar el suelo patrio, el suelo venezolano. Que las mujeres, así como somos sensibles, que amamos la risa, el amor, que somos apasionadas para nuestros hijos, así también daremos nuestra vida, rodilla en tierra con el presidente y que definitivamente no habrá patria, no habrá socialismo, no habrá una vida libre sin nuestro presidente y sin nuestra revolución. Asimismo, la ministra hizo un llamado a todas las mujeres a marchar este viernes por la paz, la unión de los pueblos y en apoyo a las políticas implementadas por el presidente Hugo Chávez.